Hemos comenzado el Domingo de Ramos, durante estos días hasta el día miércoles tendremos celebración de la misa por la mañana a las 8 y media, por la noche a las 21 horas y comenzaremos Dios mediante el día jueves por la noche, por la tarde-noche, lo que significa el trigo pascual. El día jueves a las 19 horas la celebración de la misa de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies. Luego desde las 10 de la noche hasta la medianoche la iglesia nos invita a acompañar en silencio la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, por eso hay una adoración solemne. A la medianoche se cierra la iglesia y el viernes por la mañana estará abierta la iglesia. La iglesia hace este silencio desde el viernes a la tarde a las 19 horas la celebración de la Cruz del Señor y a las 9 de la noche la invitación al Viacrucis, que ya es una tradición en la ciudad, por las calles de la ciudad. Estos momentos son momentos de mayor silencio y de hecho la iglesia no celebra ningún sacramento hasta el día sábado a las 9 de la noche cuando comienza la vigilia de Pascua con la bendición del fuego nuevo, del sirio pascual y la alegría del gran anuncio que cambia la historia de los hombres, Jesús ha resucitado. Estamos preparando desde lo sencillo pero desde lo gozoso los 50 años de la construcción y consagración de esta iglesia que es el día 31, es justo el día de la vigilia pascual, no podemos celebrar otra misa, por eso vamos a recordarlo ese día, pero particularmente lo haremos el día 8 de abril a las 10 de la mañana que vendrá nuestro obispo para celebrar la misa y compartir desde lo sencillo, compartir estos 50 años de esta obra que para nosotros es habitual verla día a día, los que somos de Arroyito, pero que aquellos que visitan la ciudad se maravillan por la visión del arquitecto Pons porque sigue siendo llamativa y sigue siendo de vanguardia aún a pesar de los 50 años que han pasado. Bajo tu amparo madre seguimos caminando, es el lema del año Mariano Diosesano con motivo también de una celebración un poco más antigua que los 50 años nuestro que son los 300 años de la Virgencita en el santuario de Villa Concepción del Tío y esta Semana Santa marcado profundamente con este lema que como argentinos hemos querido hacer propio, tanto aquellos que nos congregamos en torno a la Iglesia Católica como a otros cultos o aún aquellos que no profesan religión, vale toda vida, sí a la vida, este desafío de proclamarnos en favor de la vida cuando está rondando justamente una ley de muerte que es la despenalización del aborto. Que la resurrección de Jesús que nos habla de la vida, nos ayuda a todos los argentinos a defenderla desde el momento de la concepción y hasta la muerte y muerte natural. Esto que lo venimos viviendo en la Argentina, pero que insisto por allí cuando aparecen estos debates, que son necesarios los debates, pero no pensar en la posibilidad de que sea legal el acabar con la vida de alguien que aún no ha nacido. Yo lo decía el fin de semana, los hombres por allí en el egoísmo no nos hemos dado cuenta que en vez de agregar un plato más a la mesa queremos eliminar al comensal. Que la vida no nacida sea respetada es el gran deseo de esta Semana Santa y vamos a rezar todos por esto. Gracias, Feliz Pascua para usted y Semana también Santa. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, gracias Canal 3 por estar presente y llegar con este mensaje especialmente a los enfermos y a los ancianos.